Racing sumaría su primer refuerzo en la saga central, quédate que te voy a estar contando de quién se trata, cómo es la negociación y si puedes llegar a buen puerto. Pero antes de comenzar, te quiero pedir un favor, a vos que ves los videos, a vos que te gustan, a vos que los compartís, te pido que te suscribas, un like, un comentario, a nosotros nos ayuda un montón a seguir creciendo día a día y esto sin ayuda de ustedes no sería nada, así que por favor, déjanos tu like, déjanos tu comentario y suscríbete si todavía no lo estás. El jugador que tengo que hablar es Lucas Villalba, el central argentino juniors está forzando su salida del bicho y llegaría a Racing en una operación rara, ¿por qué digo rara? Porque es un préstamo con obligación de compra, Racing no se sabe por qué no lo compra directamente, entonces esas cuestiones están todavía por desvelarse, hay acuerdo entre los clubes, faltaría el acuerdo con el propio jugador, yo creo que va a llegar a buen puerto, todos los caminos conducirían a que Lucas Villalba se pondría a la celeste y blanca y llegaría a la academia. Es del gusto del técnico, es del gusto de Gustavo Costas, en el plantel hace falta un central zurdo, más allá de Quiroz no hay otro, Lucas Villalba también puede jugar de 3, entonces es una buena competencia para Gabriel Rojas, estando Rubio que Lucas Villalba lo ha aprobado de 3, lo ha aprobado de 5, Mura también puede jugar en esta posición, está Nacho Galván, pero creo que se empieza a armar un lindo plantel en cuanto a lo defensivo, si es que Lucas Villalba llega a la academia. Desde abajo tiene buen pie para jugar con sus compañeros, tiene buena proyección jugando de 3, incluso Gabriel Milito lo ha usado de 5 en algún que otro partido, entonces es un jugador polifuncional que creo que te puede cubrir varios parches que hoy a Racing lo están haciendo sufrir o lo hicieron sufrir durante la temporada pasada. Ahora que te vengo a hablar mencionando a Argentinos Juniors es Maximiliano Romero, se va a jugar al semillero del mundo, se va a jugar al bichito de la paternal en un préstamo por 2 años, Racing no tiene opción de repesca, si rinde Argentinos Juniors podrá adquirir su 50% del pase por 1.750.000 dólares, creo que es una gran venta de la academia, va, no venta, pero es una gran sesión del jugador, ya que en Racing cumplió su ciclo, empezó bien, pero bueno, sabemos todos cómo terminó la película, no rindió, tuvo buenos momentos, sí, tuvo buenos momentos, pero creo que la relación con el hincha más que nada ya estaba desgastada y el propio jugador sabe que era el momento de irse. Díganos en los comentarios, ¿qué opinás sobre la posible llegada de Lucas Villalba y sobre la ida de Maxi Romero? Villalba, creo que es un buen apuntado como te mencioné a lo largo del video, creo que está bien apuntada esa posición, faltaría un central más porque el propio Lucas te puede jugar de 3, te puede jugar de 6, entonces yo creo que va a faltar un central más para que la defensa esté medianamente completa y se pueda hacer un gran papel a nivel defensivo. Después, el tema Maxi Romero, quiero que nos digas, quiero que me digas si te parece bien su vida argentina. Si creen que puede llegar a rendir en un club sin tanta presión como lo es Racing o como lo es un grande fútbol argentino y cómo calificarían su paso por la academia. Personalmente, como te dije, creo que comenzó bien, tuvo grandes momentos sin lucirse, pero tuvo buenos momentos en Racing, después su relación con el hincha lo afectó demasiado y más aún luego de la serie con Boca por Copa Libertadores, creo que ahí terminó su ciclo en Racing y el propio Gago en diversos partidos lo intentó cuidar, pero bueno, se sabe que hasta acá llegó y creo que no puede dar más en cuanto a lo futbolístico en Racing. Muchas gracias por ver, espero que te haya gustado este pequeño informe, esta pequeña reseña que te vengo a dar de Luca Villalba, esta opinión que te vengo a dar sobre Maxi Romero y su vida al bichito de la paternal. Chau chau y nos vemos en otro video. Chau.